Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, si a usted no le gusta bailar, no es mi problema, es su problema, 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 no es mi 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 problema, Y un saludo, en Autocruo, en Raciso, Urbana Ortoñez, oh, sí. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, si a usted no le gusta bailar, no es mi problema, es su problema, no es mi problema, es su problema, yo trabajo para vivir, paso vivo pa' trabajar, yo trabajo para vivir, paso vivo pa' trabajar. Tomás, mi as, mi as, mi as, mi as, mi as, mi as. Probinma, 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 probinma.